Hola, muy buenas noches, ya solo faltan horas para conocer los finalistas de la Liga Águila. Viviremos mañana los 90 definitivos entre 4 históricos. En Medellín, partidazo nacional ante Millonarios y en el Valle del Cauca, clásico entre Deportivo Cali y América. Lo veremos en esta pantalla. Paula Daza en Cali, novedad. Así será. Y en la otra semifinal, nada está escrito tampoco, Nacional y Millonarios prometen un buen espectáculo en el atalicio. Atención a este nombre, Yelena Ostapenko. Hace apenas dos días cumplió 20 años y hoy lo celebró convirtiéndose en... En Cartagena fue presentado en la selección Colombia de patinaje Manzana Postobor. Un combo fuerte que nos representará en los roles games que se realizarán en China. Somos potencia mundial y ellos van a demostrarlo. Y en la Fórmula 1, el piloto Luis Hamilton marcó el mejor tiempo de la clasificación para el premio de Canadá. El británico de la escudería Mercedes, botas de Mercedes. En Bogotá vivimos la antesala de la fiesta deportiva más especial. Brilla la llama de la amistad FIDE. Mañana será la inauguración de las vigésimos segundas Olimpiadas Especiales FIDE. Compensar Iberoamérica en Colombia.